Vamos a las acciones del grupo F, busca los tres puntos, se encontraban en segundo lugar los lusos, al 30, Miguel Veloso, le pega a la pelota, pasaba cerca del palo, Portugal sin mucha idea al frente, solamente balón parado al 40, Bruno Alves la estrella en el travesaño y el remate de Vieriña, que no es efectivo, el efecto era espectacular, pero la pelota justo ahí, en la horquilla al 63, otro pelota parada y ahora sí Bruno Alves aprovecha, por cierto, Acerbayán se quedó con un hombre menos en la segunda parte, el remate es bueno, jugada trabajada, solamente balón parado, ingresaba al 73 Silvestre Varela, que generaba 5 minutos después una gran jugada, el pase para Fabio Cuentrao, se anima y el remate de cabeza es de Hugo Almeida, que estaba completamente solo y el portero decía, no me ayudes compadre, estaba completamente desesperado, descolocado su defensa, una más, el remate cruzado, al final de cuentas el equipo de Portugal sacó el resultado de dos goles por cero.